El Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda está ubicado en la calle Congreso 56 de San Miguel de Tucumán. La casa fue construida entre 1836 y 1837 por el mismo arquitecto que erigió la catedral, a pedido del gobernador José Manuel Silva, que a su vez era abuelo materno de Nicolás Avellaneda, quien luego sería presidente de la nación. Este museo es una de las primeras viviendas de dos plantas construidas en Tucumán, que exhibe rasgos arquitectónicos coloniales y neoclásicos. Pisos y techos apoyados en tirantes de quebracho, previamente tallados con achuela, y cubiertas de tejas españolas. La casa es una de las primeras viviendas de la nación. Era conocida como la Casa de las Cien Puertas, hasta que fue demolida su mitad sur en el año 1900. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, y desde 1976 cumple la función de museo, resguardando un valioso y amplio patrimonio que abarca desde los pueblos originarios hasta comienzos del siglo XX, contando entre sus objetos, con piezas arqueológicas, documentos históricos de relevancia, objetos personales de gobernadores tucumanos, la serie de carbonillas realizadas por Lola Mora, una gran variedad de elementos de la imaginería religiosa, mobiliario, monedas, platería, medallas, objetos vinculados al general Belgrano y a la batalla de Tucumán, la icónica jarra de Ibatín y la biblioteca Lucas Córdoba. El Museo Folclórico Provincial General Manuel Belgrano está ubicado en la calle 24 de septiembre 565 de San Miguel de Tucumán. La casa que alberga el museo corresponde a una arquitectura doméstica colonial del periodo virreinal, con fachada blanca y austera, techos de tejas musleras a dos aguas, carpintería labrada con azuela y anchas paredes de ladrillos asentados en barro. Fue tres veces declarada de interés patrimonial arquitectónico, municipal, provincial y nacional. Se erige en el solar que perteneció originalmente a Felipe Martínez de Iriarte, quien en 1799 vende la propiedad con una precaria edificación a Antonio Alurralde. Este último la amplía y la deja en herencia a dos de sus hijas, Tadea, quien obtiene la mitad oeste, y Josefa, la mitad este. Finalmente Tadea adquiere toda la propiedad y vive allí con sus dos hijas Tadea y Restituta. En 1857 las tres reciben y cuidan al presbítero José Eusebio Colombres, dos años antes de su muerte. A fines del siglo XIX se demuele la mitad este de la casa, conservándose hasta la actualidad su mitad oeste. En la década de 1920 el gobierno de la provincia adquiere la propiedad para demolerla, pero finalmente destina sus instalaciones al Museo de la Policía, que funciona allí apenas solo unos meses. Es en 1943 cuando la casa es acondicionada para receptar al Museo Folclórico de la provincia, abriendo sus puertas al público dos años más tarde, resguardando y exhibiendo un valioso acervo de la cultura popular del gran norte argentino. En sus salas se exhiben ejemplares de la técnica de randa, instrumentos musicales, cuadros, esculturas, pertenencias del conjunto folclórico de los tucutucu, una sala dedicada exclusivamente a la gran cantora tucumana Mercedes Sosa, las cajas copleras de Melchora y Kika Ábalos, entre otros objetos que conforman su amplio patrimonio. Para fernalia gauchesca, exvotos, mates, textiles, mobiliario, biblioteca, cestería, alfarería, etc. En los exteriores de la casa, galería y patio, se pueden apreciar las intervenciones artísticas en clave mural del perro familiar y el rostro de Mercedes Sosa. El vestido del Bicentenario es una pieza textil única en su tipo que fue confeccionada en el año 2015 por alumnas y maestras randeras en el marco del taller de randa dictado en las instalaciones del museo por Margarita Ariza y Marcela Sueldo del departamento de Monteros. Fue gestado con el fin de visibilizar los conocimientos de la producción textil provincial transmitidos de generación en generación, sostenidos en el transcurso de seis siglos de historia. La lectura técnica, estética y simbólica del vestido, desprendida de la compleja y delicada trama característica de la randa monteriza, celebra el Bicentenario de la Independencia Argentina. Un hilo, una aguja, un bastidor y los movimientos hábiles y memoriosos de manos tucumanas construyeron este patrimonio textil devenido en símbolo de libertad. Desde el año 2015 forma parte del acervo del Museo Folclórico Provincial. El Museo Casa Padilla está ubicado en la calle 25 de mayo 36 de San Miguel de Tucumán. La casa que alberga al museo corresponde a un notable exponente de la arquitectura italianizante tucumana, con una fachada que exhibe un importante tratamiento ornamental de pilastras cubiertas de mármol, cornizas, molduras y rejas de hierro forjado. A mediados del siglo XVIII, la casa pertenecía al militar, tropero y comerciante don Diego Chaver Domínguez, quien la hereda a su hijo Simón, cuya esposa luego levanta una tapia perimetral, construye unas piezas al fondo y siembra una huerta. Llegando a fines del siglo XVIII, la propiedad pasa al comerciante y tropero Antonio Terry, quien construye habitaciones que rodean sendos patios. Es en 1826 cuando Josefa Pérez, viuda de Terry, vende la casa al señor José Frías, quien la divide y otorga en herencia a sus hijos Justiniano y las teñas frías de Padilla. La propiedad de Justiniano es demolida y sobrevive solo la mitad, que correspondía a Doña Lasteña y a su esposo, el doctor Ángel Cruz Padilla. Esta propiedad, catalogada como una típica casa chorizo, es otorgada en herencia a su hijo Alberto Padilla, cuya familia luego la habitaría hasta 1962. Los Padilla Gallo fueron sus últimos dueños, quienes finalmente la vendieron al Estado Provincial en 1972 para cumplir la función de museo, resguardando un riquísimo patrimonio mobiliario familiar y la magnífica colección Padilla de arte decorativo. Esta incluye obras europeas, objetos hispanoamericanos del pasado colonial, una destacada pinacoteca, un eufonicón, que es un piano de cola vertical, objetos religiosos y un valioso conjunto de piezas orientales, que en su mayoría son chinas, compuesto por biombos, muebles, porcelanas y piedras talladas. El Museo Timoteo Navarro está ubicado en la calle 9 de Julio 44, en San Miguel de Tucumán. Tiene sus orígenes en 1912, con la creación de la Universidad Nacional de Tucumán, formando la sección de Bellas Artes. En 1915, por decreto del gobernador Ernesto Padilla, se propulsa la organización del Museo de la Provincia. El 18 de junio de 1916, se lleva a cabo la inauguración del museo, como parte de los actos oficiales por los 100 años de la independencia argentina. Se realiza una exposición de obras enviadas en calidad de préstamo por parte de la Comisión Nacional de Bellas Artes. El museo transita por diferentes sitios, hasta que en 1977 se instala definitivamente en su sede actual. Este edificio es un referente de las principales obras públicas construidas en nuestra provincia en las primeras décadas del siglo XX. El edificio, proyectado en 1905 por el arquitecto belga Alberto Pelsmaekers, se destinó originalmente para el Banco de la Provincia de Tucumán. Años después, como sede del Consejo de Educación y luego como sede de la Dirección General de Cultura. Hasta que, finalmente, a partir del año 2003, funciona exclusivamente como Museo Provincial de Bellas Artes. El patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes posee un gran valor estético, histórico y cultural. Lo integran más de 900 obras, pinturas, esculturas, dibujos, grabados, cerámicas, fotografías, poemas ilustrados, arte textil, etcétera, de artistas provinciales, nacionales e internacionales de los siglos XIX, XX y XXI. Las obras son adquiridas a través de compras, donaciones y adquisiciones por premios en los salones anuales. El Museo Timoteo Navarro es un agente cultural que se aboca a la creación de nuevos vínculos y acciones más allá de los límites de su espacio físico que permitan a la comunidad desarrollar un pensamiento crítico y un diálogo constante para constituirse como protagonistas activos de una construcción colectiva permanente. El Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain está ubicado en la calle Entre Ríos 27 de San Miguel de Tucumán. Fue creado el 9 de julio de 1935 por el escultor Juan Carlos Iramain, quien convierte su casa-taller en el primer museo privado de la provincia, con la colaboración de un grupo de artistas amigos. En el año 1987 se crea la Fundación Museo Iramain, que hoy continúa en actividad. En el año 2015 el gobierno provincial acepta la donación de dicha fundación y la casona que alberga el legado del escultor pasa a formar parte del Estado, dependiendo del ente cultural de Tucumán. En el museo se conservan diversas piezas escultóricas realizadas por Juan Carlos Iramain, tales como la serie denominada Los Mineros, cabezas de gran tamaño de aborígenes del norte argentino, o los vaciados originales del Cristo de San Javier y una cabeza gigantesca del general Manuel Belgrano, entre muchas otras. La profunda religiosidad del escultor se manifiesta tanto en los frisos ubicados en algunas salas de la casa, en los cuales se puede descubrir la historia de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, como en las esculturas religiosas dispuestas en las diferentes habitaciones. Se exhiben además objetos personales, recortes periodísticos y fotografías, mobiliario de la época, una biblioteca con tomos de historia y minería, retratos y autorretratos en dibujos que Iramain produce en los últimos años de su vida, así como obras donadas al escultor por parte de otros artistas. Juan Carlos Iramain nace el 9 de junio de 1900 en Monte Grande, departamento de Famayá, provincia de Tucumán. Hijo de inmigrantes Arsenio Iramain, fasco francés y Filotea Bacci, italiana, Iramain revela desde muy temprano un interés particular por la pintura y la escultura. Realiza su primera exposición a los 9 años de edad y a los 18 consigue una beca para perfeccionarse en la ciudad de Buenos Aires, donde entabla amistad con Benito Quinquela Martín, Antonio Machado, Pablo Neruda y Federico García Lorca, entre otros. El escultor recibe premios en Italia y en Filadelfia, Estados Unidos, país en el que lleva a cabo una intensa actividad artística. Regresa a su provincia natal, donde forma una familia con Margarita Tod, con quien tiene 4 hijos. Trabaja en numerosas obras por encargos oficiales o de particulares. A principios de la década del 40, realiza el emblemático Cristo Bendicente en el Cerro San Javier. A los pies de este valioso ícono se encuentran los restos del artista, quien fallece el 14 de junio de 1973. Entre las innumerables obras escultóricas de Juan Carlos Siramain, se pueden citar en Salta, el Monumento al General Belgrano y el Cristo Penitente en la localidad de La Caldera, el Monumento al Trabajo en Castex, La Pampa. También se encuentran obras de su autoría en Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca. En Tucumán, lleva a cabo numerosos bustos de personalidades destacadas. Sus obras forman parte del patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro y del Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda. El ejemplo más significativo de la obra del artista es el Cristo Bendicente del Cerro San Javier, realizado por encargo del gobernador Crito en el año 1942. El Museo es una institución dedicada a preservar y difundir la obra del artista. Se realizan visitas guiadas y diversas actividades culturales durante todo el año. El Museo San Martiniano de Tucumán está ubicado en la ruta número 317 de la ramada de abajo del departamento de Burrullaco. A principios del siglo XIX esta propiedad era conocida como Hacienda de las Ramadas y pertenecía a don Pedro Gramajo. En 1814, el general José de San Martín era jefe del Ejército del Norte y tenía su cuartel en San Miguel de Tucumán. El historiador Pérez Amuchastegui relata que por una grave afección en el pecho, el militar fue llevado a la estancia de Rufino Cocio allí en la ramada de abajo. Se dice que ese tiempo le sirvió para diseñar el llamado Plan Continental, que tenía como objetivo llegar a Perú, que en ese momento era centro del poder español. La casa que alberga al Museo San Martignano desde el año 2010 fue construida alrededor de 1880 y corresponde a una antigua casona rural de esquema payadiano. El patrimonio del museo comprende objetos alusivos e infografías referidas al paso del general San Martín por ese solar histórico, donde según cuenta la historia, pergeñó el cruce de los Andes bajo un añejo algarro. El museo exhibe material audiovisual, una biblioteca temática, una réplica del sable corvo, numismática, mobiliario, una serie de paneles infográficos que relatan cronológicamente la vida y obra del padre de la patria. En el predio se distingue el algarrobo, bajo cuya sombra dicen que el padre de la patria diseñó el cruce de los Andes. Palabras de San Martín al respecto No puedo olvidar la prodigiosa naturaleza de Tucumán. Dejé buenos amigos allá y esas frescas tardes en la casona de Don Cosio y Villafañe fueron un gran sosiego previo a esa gran aventura del cruce de los Andes. Me hubiera gustado volver. ¿Todavía está ese hermoso algarrobo que había en el patio? Fue declarado lugar histórico por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y Patrimonio Cultural de la Provincia. El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Los Menires del Moyar Tafí del Valle está ubicado en un predio frente a la plaza principal del pueblo. Exhibe un peculiar patrimonio arqueológico constituido por un conjunto de piezas monolíticas denominadas menires o guasas que están construidas en soportes de rocas metamórficas y plutónicas datadas por cronología relativa alrededor del comienzo de la era cristiana 200 años antes de Cristo. Fueron elaboradas por la cultura Tafí un grupo de aldeanos agroalfareros asentados en el valle antes de la era cristiana y hasta el primer milenio después de Cristo. El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Las piezas ostentan grabados rupestres geométricos abstractos fálicos, zoomorfos por ejemplo camélidos y felinos antropomorfos por ejemplo rostros que guardan una estrecha relación con las actividades rituales la supervivencia de los cultivos y de los animales y la demarcación de espacios ceremoniales y mortuorios entre otros. Música Al conjunto de menires se suman también artefactos de molienda como conanas y morteros. Música Música Música